Cuenta la leyenda que los mayas heredaron de los antiguos habitantes de la Atlántida trece calaveras talladas a mano y las dispersaron por el mundo. Ocho de las trece calaveras han sido descubiertas y están expuestas en diversos museos. La misma leyenda dice que una vez que se encuentren todas ellas y se reúnan, habrá llegado el momento en que la sabiduría de los atlantes será transmitida a la humanidad. A todas las recuperadas calaveras se le ha otorgado un nombre propio, pero la más conocida es la calavera Skull of Doom o calavera del destino. Su aspecto es una réplica de la calavera humana tallada a partir de una sola pieza de más puro cristal de cuarzo. Tiene la mandíbula articulada y apenas se percibe alguna imperfección. Nunca más Se dice, se cuenta que La otra historia se dice, se cuenta que los científicos actuales no encuentran ninguna explicación clara de cómo esta calavera pudo ser tallada de forma tan perfecta. La dificultad de esculpirla en contra del eje de la roca hace dudar a muchas personas que relacionan este trabajo con una posible tecnología extraterrestre. Científicos de los laboratorios de Howard Packard, tras minuciosos exámenes, llegaron a la conclusión que con la tecnología actual resulta imposible fabricar una réplica igual a la existente. El por qué, cómo y cuándo es difícil de responder. Hoy en día, la figura de la calavera es una tendencia que está en auge tanto en moda y complementos como en el mundo de la decoración. En la tienda Albina Bosch de Vierja, podrás encontrar una curiosa variedad de ellas. Lo que no logramos entender es el por qué nos gusta tanto las calaveras. Genuinas o falsas, los propietarios de trece calaveras de cristal aparecidas en el siglo XIX las presentaron como antigüedades precolombinas. Los expertos arquean la ceja. Pero vámonos a la historia. El día que cumplió 17 años, el 1 de enero de 1924, Ana recibió un regalo inesperado. Hacía unos meses que había llegado a Belice, por entonces Honduras británica, en una expedición liderada por su padre, el aventurero británico Frederick Albert Mitchell Hedge. El grupo integrado por representantes del Museo Británico y especialistas en cultura maya, había comenzado a excavar en una zona selvática como Sida, como Punta Gorda. Allí habían hallado un complejo arquitectónico que bautizaron como Lubatún, la ciudad de las piedras caídas, y fue en él donde la joven descubrió uno de los trece cráneos de cristal repartidos hoy por el mundo en colecciones públicas y privadas. Objetos rodeados de leyenda y misterio convertidos en estandarte del movimiento New Age, que inspiraron la película de Indiana Jones y el reino de las calaveras de cristal en el 2009. Los cráneos de cristal de cuarzo se han vinculado con los pueblos mesoamericanos, precolombinos, aztecas, mayas, toltecas y mixtecos. Sin embargo, no sabemos nada sobre su origen, ninguno procede de una excavación documentada, ni con certeza dónde y cómo se hallaron. Hay quienes los consideran piezas de arte mexicano, tal vez usadas en iglesias como base de los crucifijos. Otros se aventuran a afirmar que son delegados de inteligencias alienígenas, vestigios de la leyenda de la isla de Atlántix o supuesto continente de Lemuria, e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que vivía en el centro de la Tierra. Explicaciones fantásticas. Aparte, lo cierto es que siempre se ha cuestionado su autenticidad, apenas guardan relación en el sentido estilístico y técnico propio de las calaveras precolombinas genuinas, habitualmente de basalto y calice y ocasionalmente de oro. Hoy la comunidad científica la sitúa entre las muchas falsificaciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX. Mitchell Hetker aseguró que el cráneo que bautizó como de el destino tendría más de 3.600 años de antigüedad. Técnicas recientes de microscopía electrónica han confirmado que su juventud es mucho mayor de lo que alegan algunos de sus propietarios. Seguramente no rebasan los 150 años y se esculpieron en el siglo XIX en algún taller europeo. La cadavera de Mitchell Hetker no sería una excepción. Según documentos del Museo Británico, no llegó a manos de la joven en Lou Barton, sino en Londres, donde su padre la adquirió en una subasta de Stop Bay en 1943. Fue precisamente ese año cuando Mitchell Hetker presentó a la comunidad científica su tesoro, esculpido en una sola pieza de cristal de roca con un tamaño casi irreal, unos 22 centímetros de diámetro y unos 5 kilogramos de peso. El explorador dijo haberlo hallado en Belice y afirmó que la mandíbula articulada de la pieza apareció tres meses después en el mismo lugar. También aseguró que el cráneo al que bautizó como del destino tendría más de 3.600 años de antigüedad que había sido empleado por los mayas con fines mágicos y rituales. Los expertos, sin embargo, no mostraron interés por una pieza sin contexto. No se conservaba ninguna fotografía de su hallazgo ni documentación sobre su yacimiento. Años más tarde, Ana explicaría que todas las pruebas se habían perdido durante un ciclón. Pero, ¿por qué si la calavera salió a la luz en 1924 no se hizo pública hasta 1943? Imposible pero real. Verificar la autenticidad del cráneo del destino resulta muy complicado en los años 40 y 50 al estar hecho de cuarzo, piezo eléctrico, material con el que se fabrican los circuitos de los ordenadores. No podría adaptarse mediante métodos científicos como el carbono 14, solo aplicable a materia orgánica. La única forma de salir de dudas era analizando la técnica de su tallado. Con este fin, en 1970, Ana Mitchell Hedges prestó la calavera a los laboratorios de la empresa informática Howell Packard en Santa Clara, California. Sorprendentemente, los expertos concluyeron que la pieza no debería existir. Según relataron en un informe, el cristal fue tallado en contra de su eje natural, por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho añicos. Además, la ausencia de arañazos o trozos descartaba el uso de instrumentos de metal. Los investigadores determinaron que la pieza se esculpió con diamantes y sus detalles con una solución de arena de silicona y agua. Habrían sido necesarios tres siglos para concluir dicho trabajo. En su interior hallaron un prisma bien formado y orificios que permitían el paso de la luz. Y en las cuencas de los ojos se observaron unas lentes cóncavas perfectas. De ahí que, cuando la calavera se iluminaba por su base, diese la impresión de que ardía. Más tarde, investigadores del Museo Británico también escudriñaron la pieza con detalle, pero ninguna pista les llevó a su origen. Durante los 60 años en que Ana la custodió, la expuso a numerosas ocasiones. A su muerte, recayó en su amigo Bill Hohman. Otro final, se dice, se cuenta que Ana se había quedado sin capital y le llegó una oferta de un coleccionista dándola un buen sustento para finalizar su vida. Pero Ana le dijo que el Museo Británico estaba tras la calavera y que se la podían confiscar. Lo que el comprador le dijo. Yo te doy una réplica exacta de la obra. En caso de que te la reclamen, entrégala. La calavera del destino es una de las 13 calaveras de cristal que se conocen. Todas aparecieron en colecciones públicas y privadas en tres tandas. El primer grupo lo hizo durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando a raíz de la fiebre desatada en Europa y Estados Unidos por poseer piezas de culturas mesoamericanas, proliferó la venta de reliquias y antigüedades falsas. La calavera del destino es una de las 13 calaveras. Gracias por ver el video.